Bienvenidos, y bueno, gracias por la asistencia. Así que, bueno, no me va a demorar mucho. Voy a hacer este, es un tema un tanto teórico, pero es importante que lo tengamos en cuenta de cara al futuro, porque los eventos transgénicos en soja y la continuidad de los eventos transgénicos en soja han llegado, digamos, y se van a perpetuar. En esta instancia voy a presentar este tema, efecto de cultivo de la soja BT sobre plagas no blancos en diferentes zonas agroecológicas. Quizás la primera parte va a ser un tanto rápida, digamos, porque son las cuestiones legales de la inscripción de un evento transgénico, pero da pie, digamos, a lo que voy a comentar posteriormente. Ustedes saben, digamos, que mediante transgénesis uno puede incorporar genes que mediante mejoramiento convencional no podía producirse y eventualmente esa planta expresarlo con el objetivo que se persigue. Este es un resumen en la Argentina de cómo se aprueba un evento transgénico, ¿no es cierto? El obtentor le tiene que suministrar información, por un lado a la Conavia, vamos a ver qué tipo de información, y por otro lado a Senasa, la parte correspondiente a Senasa habla de lo que es inuquidad alimentaria y cuando esto, digamos, está en orden, se emiten informes que van a la Secretaría de Agricultura y la Dirección de Relaciones y Agroalimentos Internacionales emite un informe del impacto de los mercados de ese nuevo evento, o sea, si nos lo va a comprar otro país o no, particularmente, por ejemplo, China. Entonces, si el informe es positivo, el Secretario de Agricultura emite, digamos, un informe de aprobación de ese nuevo evento. Para cualquier evento transgénico, este es el proceso. Pero vamos a describir un poco eso relacionado, digamos, al punto o al tema que voy a desarrollar. Hay resoluciones, ¿no es cierto?, de la Conavia, pero principalmente esta, la 701 barra 11, establece las normativas en cuanto a la evaluación de riesgos para los agroecosistemas derivados del cultivo a escala comercial. Hay dos fases, fase 1 y fase 2. Primero es la información genética del nuevo GM y las condiciones de bioseguridad antes, digamos, de hacer las pruebas. Y la fase 2 habla o tiene relación a la interacción del organismo genéticamente modificado con el ambiente. La relación de la biología de la plaga, interacción con el cultivo, la genética de resistencia. Todo eso es un dossier de información que se necesita para la inscripción del evento. Dentro de la información, principalmente hace referencia, o digamos, tiene que suministrarlo el ostentor, plagas blancas de la tecnología o qué, o sea, a qué está orientado. Cuánto, por ejemplo, número de generaciones tiene ese insecto en el cultivo para diferentes zonas agroecológicas en la Argentina. Movimiento larral de adultos, esto, por ejemplo, es muy importante en el tema de cogollero en maíz y la posibilidad o no de usar refugio estructurado o refugio mezclado, por ejemplo. El tipo de refugio, tanto para maíz como para soja y por qué, no solamente el porcentaje, sino la disposición del refugio y el manejo en sí mismo. El punto de 11 de esta resolución requiere la información de los efectos del OGM sobre flora, fauna y población microbiana de la risófera de ecosistema. Porque hay algo de bibliografía, a veces es contradictoria, en el cual dice que puede haber una modificación de la risófera por efecto de un OGM. El punto de 13 de dicha resolución requiere información del manejo de efectos no deseados. Por ejemplo, resistencia de plazo blanco al evento y su posible contingencia. Por ejemplo, acá tenemos todo lo que se hizo de contingencia en San Luis, en el norte de San Luis, con el problema de diatraya. Pero esta información debe suministrarse antes de inscripción del evento. Y el punto de 14, se debe elaborar una propuesta de investigación y seguimiento destinado a monitorear posibles efectos sobre el ambiente a largo plazo. Por ejemplo, el resurgimiento de plagas secundarias que no estaba previsto. Y esto, como les dije, hay dos resoluciones, que es del impacto productivo a escala comercial y de cenaza en cuanto a la inocuidad alimentaria. Todo eso es todo el docente de información que se necesita para que un evento sea aprobado. Ahora, ¿cuáles temas podríamos desarrollar ahora con respecto a plagas no blancas en el cultivo de soja? Efecto de las plagas que son suprimidas. Lepidócteos en los cuales la tecnología prácticamente no las controla. Órdenes de insectos en los cuales la tecnología no tiene efecto. Efecto de la aplicación de insecticidas sobre predatores y parasitoides no afectadas por la tecnología. Comparación de los efectos de la tecnología sobre predatores y parasitoides en relación a la tecnología no Bt. Efecto del daño de foliación en la sucesión de plagas en soja, tanto en soja Bt como no Bt. Efectos a largo plazo de la tecnología y cuidado de la tecnología sobre plagas blancas en el manejo de resistencia de insectos. Cada uno de esos puntos podría o merecería, por ejemplo, un desarrollo particular, una charla particular. Pero vamos a mechar un poquito de cada uno para desarrollar el tema. En la evaluación de riesgo ambiental, la EPA, o sea, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, dice que la evaluación de efectos sobre plagas no blancas es uno de los más importantes componentes de la evaluación de riesgo ambiental y es requerido para autorizar la liberación de ese evento al ambiente. O sea, las plagas no blancas es mandatario, digamos. Y es imperativo el desarrollo de tácticas de manejo de plaga para monitorear la dinámica de poblaciones no blancas. Por ejemplo, en el cultivo de algodón. Pero esto está establecido, digamos, en todos los países que tienen normativas de regulación. Este es un resumen hecho por Camundi, Edito Oliveros, en el cual él detalló cuál fue la evolución de plagas en el tiempo y a tal punto de qué o con qué nos encontramos hoy en día cuando en la década del 70 solamente hablábamos de algunas desfoliadoras y principalmente la única especie que era dañina en ese momento era Chinchever. Esto ustedes lo pueden observar desde la página de Intacta RR y lo que está en verde dice o sea, son las plagas que la tecnología controla. Lo que está en amarillo es la información que suministraron en este plagas que haría supresión la tecnología y lo que está en rojo que no controla la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está en verde debería expresar tal cual como ocurre en maíz la soja debería expresar alta dosis de la toxina y en el cual la alta dosis implica que mate digamos el 99% de los susceptibles y esa cantidad de toxina en la planta expresada 25 veces más. O sea, de esa dosis que mata en la 99 25 veces. Cuando está en amarillo quiere decir que la suprime o sea, que no se presenta o el principio de alta dosis no se corresponde y quiere decir que no alcanza. O sea, que pueden ser las plagas en sí en el futuro que más rápidamente podamos ver en el cultivo de soja BT. Y las específicamente las que están en rojo no son blancos de la tecnología. Este es solamente un cuadro para relacionar lo que comenté anteriormente en el cual explica cuál es la susceptibilidad a una toxina LACNI-1AC para distintas especies del epidóptero. Y ven que el complejo de podóptera es llamado a ser el que va a desarrollar o el que ya tiene tolerancia a la toxina BT. Este es un cuadro interesante para analizar si bien es hecho en algodón las dos liberaciones de algodón el Volgar y el Volgar 1 y el 2 con la acumulación de dos eventos es acá de 1 la 1AC es la misma que está en soja y acá dice buen control cuando dice buen control uno debiera relacionarlo como que la expresión de la toxina BT está en alta dosis para estas plagas en una etapa en un valor intermedio es que no está en alta dosis y acá que no las controlaría para algodón para un solo evento. Acá para un evento apilado el Volgar 2 se deberían sumar algunas especies de este lado se deberían correr algunas acá porque hay una acumulación de toxinas y acá dice por ejemplo que el licor pasea frujiperda otra espodoptera no están en alta dosis para aún un evento digamos estaqueado pero acá dice para un lote infestado con malezas y esto porque ocurre y tal cual ocurre también en maíz cuando una larva tiene un estado mayor al estado inicial larval que es el objeto de la tecnología controlarla en el 1 cuando pasa el 2 o el 3 la tolerancia la toxina aumenta y por lo tanto se ve un traspaso digamos de algunas especies hacia la parte media y eso ya lo vemos en maíz por ejemplo con cogollero en el cual alguna tecnología lo debería controlar pero al haber una infestación de malezas y aumentar su tamaño larval aumenta digamos la tolerancia de esa plaga o de cualquiera la toxina miren esto esto es los chinos más allá de que sea soja BT y soja BT tolerante a herbícidas esta es la expresión de la toxina la misma digamos que tenemos en soja BT a lo largo de todo el ciclo de cultivo o sea que no es uniforme a lo largo de todo el ciclo lo mismo ocurre para maíz no es uniforme por ejemplo el maíz en las hojas y en todo el ciclo de cultivo pero el principio de alta dosis dice que aún el mínimo de expresión debería ser aquel que mate el 99% de los susceptibles y aumentado 25 veces expresado en la planta esto también es sacado de la página y da las recomendaciones de aplicación de insecticidas aún en soja BT ¿no es cierto? que hacer ante los otros las otras especies plagas en soja porque a diferencia de maíz que el problema principal en la Argentina en la década del 90 era diatrea y posteriormente fue cobollero acá no solamente tenemos lepidopteros sino una gama de otras especies plagas que no son blancos de la tecnología y otras que la tecnología no alcanza a ser de alta dosis y entonces se recomienda por ejemplo piretroides en presiembra mezclas de diamidas con neonicotinoides como tratamientos de semillas seguramente estas mezclas están orientadas a TRIPS y estas mezclas orientadas a la ñuela algunas de estos productos para algunos lepidopteros que no controlan la tecnología y las últimas mezclas en sí mismas de neonicotinoides con piretroides seguramente orientadas al control de chinches rápidamente este esquema lo que muestra es como es el impacto digamos de los cultivos transgénicos resistentes a insectos sobre organismos no blancos por encima del suelo y entonces como se puede contaminar un organismo no blanco con alguna toxina BT acá ya pasamos digamos a no blanco no los objetivos de la tecnología y acá dice de las partes no móviles de la planta hay insectos ¿no es cierto? que son que se alimentan de tejido o que directamente sucionan desde el floma como son los pulgones esto no estaría pasando en soja en la Argentina pero sí por ejemplo en Estados Unidos donde el pulgón sí es un problema importante acá dice polen y polen fuera del hábitat el polen esto no es para soja por ejemplo es un ejemplo para maíz el polen que se traslada digamos de un lote de maíz externamente podría afectar o sea depositado en otro ambiente podría afectar la dinámica de lepidópteros o algunos lepidópteros de importancia esto está estudiado por ejemplo para la mariposa monarca en Estados Unidos o sea no son blanco de la tecnología alimentadores de tejido defoliadores o trips por ejemplo alimentadores de polen que pueden contaminarse con BT y tanto predatores como parasitoides de plagas no blancos contaminarse por efecto de comérselos o por efecto de parasitarlos y los parasitoides en sí mismos de estos mismos o aún de predatores esto es lo que se llama relaciones titróficas o relaciones de cuarto nivel entonces ¿cómo puede un organismo no blanco contaminarse con una toxina BT vamos a ver digamos ahora si pueden tener un efecto directo o no o si las toxinas CRAI que son hoy las que están insertas en la SOJBT pueden afectar la dinámica de alguna población de insectos vamos a algunos trabajos muy poquitos que hay esto se hizo en Tucumán ¿no cierto? monitoreos de plagas en el cultivo de SOJBT y RR estas fueron las conclusiones en cuanto al complejo de drogas de foliadores durante tres campañas se observó un aumento de la densidad en lotes BT con predominio de cosmoide ya vimos que el cosmoide tiene una mucha más alta tolerancia a la toxina para lotes de REV la cantidad solamente la cantidad de drogas fue esa con mayor frecuencia de la que llamamos pseudoplusia mientras que anticarcia y rechiplusia se ha registrado en menor proporción para el complejo de picudos las especies que más predominan tanto en SOJBT como en RR solo fueron estas especies mientras que esta otra solo en lotes aislados o sea que acá este trabajo ya te dice que cosmoide se escapa y que estas especies de picudos no son blancos de la tecnología esto fue en Brasil y acá voy a hacer una salvedad de cómo deben realizarse los estudios o cómo uno debe analizar un estudio porque a veces no se tienen en cuenta ciertas características y se dice no no hay un efecto de la tecnología sobre tal plaga pero a veces el tamaño digamos del estudio es relativamente chico o la metodología utilizada para estudiar no es la más adecuada y acá estudiaron digamos el efecto de la soja vete digamos sobre comunidades tanto de creo que eran del suelo como en la parte aérea esta la voy a la voy a pasar estas son las la metodología con trampas digamos de pegado trampas amarillas trampas pitfall que son las trampas de caída y midieron abundancia riqueza mediante todos estos índices y acá llegaron dice a lo largo de diferentes lugares de muestreo la abundancia y diversidad representada como organismo en lo blanco no fue significativamente afectada por la soja BT comparada con soja no BT no pulverizada eso es una cuestión que hay que tener en cuenta cuando uno hace la comparación porque a veces el efecto de la pulverización cambia la dinámica de plagas y uno no puede digamos hacer una comparación válida esto es una publicación también hace muy poquito que estudiaron en Uruguay el impacto sobre predatores o sea sobre organismos no blanco y dice que el número de predatores acumulados durante todo el ciclo no presentó diferencias debido a la tecnología BT y estos resultados indican que los productos utilizados para el control de los epidócteros no afectaría drásticamente la conservación de amigos naturales y que los generalistas cuentan con presas alternativas una parte importante que también detalla es que en los márgenes se llaman chacras los márgenes de los lotes hubo una mayor abundancia de arañas y que esas arañas pueden colonizar desde los márgenes ¿cuáles son los ejemplos más importantes que hay de sectos de plagas no blanco en el mundo en China el principal la principal plaga digamos de algodón BT era helicobar parmígera ¿no es cierto? y acá lo que hace digamos este slide es ver cómo se trasladaba digamos desde una estación a la otra de un cultivo hacia el otro y cómo aumentaba las poblaciones helicobar parmígera entró en la Argentina hace unos años fue detectada en Tucumán primeramente y después llegó y la detectamos hasta en marcopares en cantidades muy bajas pero esta especie digamos es tolerante a las toxinas y entonces a partir de la incorporación del algodón BT ¿no es cierto? aumentaron determinadas especies que estaban como plagas secundarias chinches míridas en valores tan grandes tan grandes que digamos se tornaron plagas primarias en el cultivo de algodón la conclusión de muchos trabajos de esto indicó o dice que estas chiches no aumentaron digamos como un efecto o una cuestión no deseada en el algodón BT sino que aumentaron producto de la disminución de la aplicación de insecticidas que controlaban o estaban orientadas al control de algodón y por eso mismo estas especies ¿no es cierto? se tornaron plagas primarias en algodón hablando de hay muchos trabajos de estas chiches en algodones en Chile otra otra plagano blanco que podría ser digamos que aumentar sus poblaciones y eso las estudiaron son las arañuelas y acá compararon qué pasaba yo ahí le agregué qué pasaba en un algodón BT con la CRI1AC más esto es un inhibidor de proteínas este es el testigo esta es la misma que esta digamos pero sin inhibidor y esta es la misma que esta pero con control ¿qué es lo que encontraron? encontraron que hay diferencias significativas durante los años o sea que las poblaciones de arañuelas digamos tienen diferencias en función del año no encontraron diferencias digamos entre las variedades de algodón y que se corresponden todos los años se comportan igual la variedad pero acá ¿qué dice? sí que encontraron diferencias significativas todos los años que encontraron diferencias por la aplicación de acaricidas y que los efectos de los acaricidas en todos los años tienen significancia entonces si nos vamos por ejemplo acá tanto el algodón que tiene BT como el testigo digamos convencional no tuvieron diferencias significativas en las poblaciones de arañuelas y sí con el tratamiento químico de acaricida o sea que no habría un efecto digamos del algodón BT sobre arañuelas vamos rápidamente a las conclusiones de ese trabajo no se encontraron diferencias entre poblaciones de arañuelas en cuanto a densidad y o daño material digamos esto lo estoy comentando porque sí son plagas que están en soja existe diferencia en poblaciones y daño cuando se aplicaron insecticidas independientemente si es BT o no hasta el número de 6 a 8 por campañas realizan las poblaciones difieren todos los años y son más severas en estaciones secas y hay control de la arañuela y ellos tienen un umbral de adulto por planta por planta con respecto a pulgones hay mucha bibliografía que habla de ¿no es cierto? los posibles efectos sobre pulgones de soja de algodón BT yo llevo casi dos trabajos nada más en general todos los trabajos dicen que no afecta digamos a los pulgones porque los pulgones son alimentadores de fluema y no han encontrado restos o prácticamente muy poco han encontrado trazas de toxinas trae tanto en el insecto dentro del insecto moliendo insecto o en los exudados producto de las defecaciones ustedes no sé si recuerdan en el cuadro que hablaba de la posible contaminación de parásitos de parásitos de que se alimentan de los exudados de pulgones que no serían afectados porque los pulgones al picar fluema o al alimentarse directamente de fluema no se contaminarían con toxinas crae y una forma digamos de estudiar en algodones principalmente es cuando se estudian lo que se llaman tablas de vida este trabajo no es cierto para el que le interese leerlo hace tablas de vida comparando algodón Bt y Nobete pero no ha encontrado diferencias este trabajo está realizado en reconquista y prácticamente no encontró tampoco diferencia en las poblaciones de pulgones tanto en riqueza como en abundancia o en insectos de suelo medidos con las trampas pitfall tanto en algodón Bt como en Nobete ahora haciendo una analogía con maíz esta fue digamos la evolución de los distintos eventos en la Argentina con las toxinas involucradas el nombre de los eventos y el año de liberación o aprobación del evento a tal punto que hoy hay algún problema de hidratrea en una zona específica en la Argentina pero hoy tenemos problemas muy importantes en principalmente con golleros salvo un evento esto es para hacer una analogía que podría pasar en el futuro con soja Bt si es que manejamos la soja Bt tal cual se manejó el algodón el maíz en la Argentina en un ambiente uno a veces habla de una plaga en particular ¿no es cierto? relacionada a un cultivo pero en un ambiente determinado por ejemplo ocurre todo esto y capaz que todo esto junto ¿no es cierto? si nos vamos a zonas algodoneras tenemos algodón Bt mezclado con con soja Bt y hay plagas que comparten ambos cultivos mezclado también con maíz convencional y con maíz Bt y están dando vuelta todas estas especies entonces ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que podría pasar en zonas algodoneras cuando algodón y soja comparten la misma proteína la crión o acel ¿no? ¿y qué debería pasar con el refugio? no voy a detallarme mucho en refugio solamente digamos hay una recomendación del 20% de refugio para soja Bt ¿no es cierto? ahora en Estados Unidos se recomienda que cuando hay cultivos que comparten la misma toxina y aunque comparten las mismas plagas el porcentaje de refugio como recomendación se debería aumentar ¿cierto? y esta es una foto de daño de podópteracos en soja Bt cuando uno realiza ensayos comparativos de por ejemplo soja Bt para ver digamos el efecto sobre plagas uno a veces lo hace a estudio o a escala de microparcelas lo que no sabemos qué puede pasar con el cultivo a escala comercial con una gran superficie ¿cierto? en estas comparaciones ¿cierto? o a este nivel a veces uno no encuentra diferencias pero qué pasa con la masividad de la liberación del evento ¿cierto? para determinadas zonas georcológicas en la Argentina no sé si recuerdan el slide que hablaba de plagas digamos que estaban en alta dosis que estaban en verde las que estaban en amarillas y las que no controlaban el complejo de coberpa es uno de los llamados ¿cierto? a salvar o sortear la tecnología si bien se han hecho seguramente porque estaba CEA en el esquema CEA hoy no está en gran proporción de soja en la junta pero si está en soja aunque nosotros creemos que están dos entonces pero CEA tiene mayor tolerancia de las toxinas 20 por ejemplo que bolillera entonces puede ser ¿no es cierto? que ustedes ahora han visto que en maíz tardío no hay maíz tardío que no tenga soca del espillo entonces es una cuestión a evaluar el tema decía o la población decía el soca los trips ¿qué va a pasar con los trips? esto los he estudiado bastante y solamente digamos a modo de resumen para tres años lo que le lo que puedo mostrar acá digamos es que cuando uno hace un estudio comparativo tiene que tener en cuenta que lo que ¿Qué puede pasar en zonas típicamente girasoleras cuando, por ejemplo, la soja BT y el girasol comparten una plaga en la cual esta plaga tiene preferencia sobre girasol y no sobre soja? Puede ser que haya un efecto positivo del avance de la tecnología de la soja o un efecto negativo por una disminución de parasitodes en el ambiente. Entonces, es imperante que se estudie el posible efecto de la nueva tecnología en estas zonas específicas y que haya una evolución en el tiempo de estos estudios. ¿Por qué? Porque puede ser que las poblaciones sean más drásticas o puede ser que bajen y sea un efecto positivo para el cultivo. Vamos un poco más rápido, digamos, porque seguramente estoy pasado de tiempo. Pero me voy a centrar en este punto. ¿Qué son los que se llaman HIPB? Que son los volátiles de plantas inducidos por herbivoría. O sea, que esto se produce tanto en soja BT como en no BT. Volátiles que emiten las plantas producto de, por ejemplo, una defoliación. Esta la voy a pasar. ¿Qué es esto de los volátiles de planta? La producción es indistinta en BT como en no BT, ante el daño. Creatores y parasitoides son atraídos por esos volátiles. Y existen evidencias de algunos predactores que evitan presas con subdosis letales. O sea, presas que son afectadas por la tecnología pero no son apetecidas por los parasitoides. Por ejemplo, hay algún trabajo que indica que Campoletis evita o biponer en larvas afectadas o subdesarrolladas. La mayoría de la bibliografía internacional dice que los depredadores generalistas en sí tienen, y más que nada en cultivos donde hay una gama, digamos, de posibilidades como alimento, encontrarían, digamos, poblaciones de plagas para poder desarrollar sus poblaciones y no serían afectados. Lo que sí es más difícil de estudiar en esto que se llaman las relaciones titróficas y qué pasa con estos especialistas, los parasitoides de huevo o los parasitoides del ARVA L1 o L2 que son específicos de la plaga blanca. Bueno, por último, ustedes ven que esto también lo saqué de la página, son las recomendaciones de refugio para la Argentina. Hoy en sí, no solamente, digamos, uno puede hacerlo ad hoc al refugio, sino que puede estar rodeado hoy de soja no BT. ¿Cuáles son las conclusiones? El estudio del efecto de la liberación de un OGM sobre la generación de resistencia, organismo no blanco, debe realizarse de manera continua para detectar posibles modificaciones que se generen y que puedan provocar cambios importantes en la dinámica de plagas. La introducción de esta nueva tecnología para el control de ciertas especies de epidópteros puede traer beneficios importantes donde la presión de dichas plagas obliga en la actualidad a aplicaciones repetidas de insecticidas. Esto puede pasar en algunas zonas en el norte donde, digamos, hay un efecto muy positivo de la liberación de soja BT. Los estudios a largo plazo sobre los efectos no deseados por el uso de la tecnología, resistencia, resurgencia de plagas, efectos sobrecontroladores, llámense depredadores o parasitores, están contemplados en la legislación que fue la primera parte que les comenté. Y debe tenerse en cuenta que de producirse algún impacto negativo o positivo, su efecto va a depender del grado de adopción de la tecnología en el cual se liberó. Pero a diferencia de los otros cultivos, maíz y algodón, su impacto puede verse influenciado por la mayor superficie destinada a este cultivo en la Argentina. Algodón está situado en una zona, pero soja lo tenemos a lo largo del país y quizás el impacto, tanto positivo como negativo, va a depender de cuán masiva es la liberación o la siembra del cultivo BT en la Argentina. Espero que se haya entendido y les agradezco. Bueno, muchas gracias, Fernando. Ahora tenemos unos cinco minutitos para preguntas. De todas formas, si alguien, por una cuestión de tiempo, quiere que sigamos charlando afuera, no hay problema. Pero si hay algún slide o algo que no se entendió, lo hacemos ahora. Si no, tenés cinco minutitos más y querés agregar algo. Sí. ¿Cómo andás tanto tiempo? Cuando mostraste el slide ese de las interacciones entre distintos cultivos, el tema pasa por qué plagas comunes existen. ¿No? Tanto en soja como en maíz. Y ahí tenemos espodóptera y tenemos CEA. Entonces, y tanto las dos, ¿no es cierto?, tienen una mediana alta tolerancia frente a la CRI-1AC. Entonces, deberían ser estudiadas con más exhaustividad o con mayor nivel de intensidad esas dos plagas. O cómo puede ser la evolución de CEA en soja BT. Hoy la población de CEA en soja BT es muy baja. Está, está presente. CEA está en soja, en alfalfa, está presente. Y a veces creemos que todo es bolillera. No, hay mezcladas CEA. Ahora, en la medida que ese nicho del epidópteros no sea ocupado, y que ustedes ven que las poblaciones de CEA son altas principalmente en maíces tardíos, y prácticamente no hay ningún evento que las controle, salvo el evento víptera, que seguramente el evento víptera va a estar incorporado también a futuro en la soja, digamos, como una forma de salvar los posibles problemas a futuro, para salvar problemas de resistencia. Esas dos plagas son las que se debería con más exhaustividad estudiarse la evolución, porque tanto maíz como soja a lo largo del país comparten, digamos, el mismo nicho. ¿Alguna pregunta más o algo que quieras agregar, Fernando? Como, digamos, como resumen, hoy, por ejemplo, a nivel de la Conavia, se discuten, digamos, en estos días nos ha llegado, digamos, la posibilidad de hacer algunos comentarios de qué se le exige, digamos, a las compañías en lo que son los estudios a largo plazo, y lo ha compartido a diferentes investigadores, en lo que son los pedidos, digamos, hacia las compañías sobre los efectos a largo plazo. No solamente de resistencia, sino de organismos no blancos. Entonces, es importante, digamos, este intercambio que está ocurriendo ahora, y si bien uno puede inferir algunas cosas, no nos debemos, digamos, basar muchas veces en lo que ha pasado con cultivos muy parecidos que comparten la misma toxina, como por eso mismo fueron los ejemplos del algodón BT, que comparten la misma toxina. Eso no quiere decir que la expresión en soja sea la misma que yo mostré en algodón, porque depende, ¿no es cierto?, del cultivo en sí mismo y de los promotores que se hayan utilizado o que están insertos en la soja BT. Pero bueno, se deben intensificar los estudios principalmente, como fue la pregunta anterior, en aquellas zonas en las cuales la soja comparte alguna especie plaga, ¿no es cierto?, con algún otro cultivo, BT, y o un posible efecto, digamos, que la soja BT pueda producir un efecto positivo o negativo. Si vamos a los efectos positivos, les doy un ejemplo, o sea, después de la liberación del maíz BT en la Argentina, para el control de diatria fue un efecto altamente positivo, porque era la principal plaga y la que mayor daño producía. Y como fue masivo en la Argentina, los efectos fueron tremendamente positivos. Ahora, si existiera un efecto negativo, digamos, su magnitud va a depender de cuán masiva es la liberación del evento en una determinada zona. Bueno, ya estamos en tiempo, así que bueno, agradecemos a Fernando por su participación. Como reitero lo que él dijo, que cualquier consulta o algo que quieran comentar, él va a estar acá en las salas. Bueno, bienvenidos a todos al Congreso y espero que sigan disfrutándolo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.